Hola a todos chavales, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un vídeo, esto es un vídeo triste, un vídeo en el que vamos a despedirnos de un icono del mundo de los videojuegos. Vamos a despedirnos de Sonic el Erizo. Sonic, este icónico personaje creado por Yuki Naka hace ya más de 25 años y que hoy, hoy lamentablemente, hemos tenido que decirle adiós. Tenéis en pantalla las notas de Sonic Mania Plus o Sonic Mania Plus, esta actualización de Sonic Mania lanzada hace unos cuantos meses y que, según tenemos en el Twitter oficial de Sonic el Erizo, es la nota más elevada para un juego de Sonic en los últimos 25 años. Estos serían buenas noticias de no ser porque el siguiente tuit de esta cuenta es el siguiente. Vamos a verlo todos juntos, una vez más. Ahí lo tenéis, Sonic, electricidad, try to keep up. No se ve demasiado, pero tranquilos porque tenemos el material original. Chicos, hoy es un día triste. Hoy es un día complicado para ser fan de Sonic. Hoy se ha anunciado... Bueno, se había anunciado hace tiempo, de hecho, y lleva tiempo en desarrollo, con Jim Carrey como Eggman y otros actores importantes. James Marshen, el cíclope de las películas de X-Men, metido también por ahí en el ajo. Básicamente hoy se ha enseñado el primer póster de la película de Sonic el Erizo. Una película que está dirigida por un señor que trabajó en Blu-ray Studios, que es una compañía bastante, bastante potente. De hecho, muchas de las cinemáticas que veis en videojuegos actualmente, yo qué sé, Injustice y otras tantísimas, las hizo Blu-ray Studios. Pero el director parece que, no sé, se ha visto obligado por alguna mafia rusa o algo así a hacer esta película. Y a falta de juzgarlo por un tráiler o de ver la película completa, lógicamente, que tranquilos porque la voy a ver y os la comentaré cuando la vea. Eh, no parece que vaya bien la cosa. No parece que vaya bien la cosa. Vamos a, si os parece bien, ver la reacción. Esto ocurrió hace 13 horas, ¿vale? Estaba tentado a hacer un vídeo mucho antes de esto, pero ciertamente dije, voy a dejarlo enfriar. Voy a ver si con el paso de las horas la gente lo recibe con más candor, ¿no? Con más pasión, con más ilusión. Voy a ampliar esto al máximo para que se vea lo más grande posible. Tenemos a Alex Michalski, que hace 13 horas publicaba lo siguiente. Nunca he sentido tanto miedo de una película. Necesito que esto sea bueno, pero realmente estaré feliz si no lo es. De una forma u otra vamos a obtener o una buena película o 90 minutos de material meme de Sonic. Lo cual, en mundos de internet, está muy bien si no fuera por la nueva ley que nos va a prohibir hacer memes. Pero bueno, sigamos adelante. ¿Buena o mala? Garantizo que esta película por lo menos me entretendrá. Probablemente más si es mala. Graciosísimo, ¿vale? Quiero que sea buena porque amo a Sonic y una buena película de la serie es algo que haría que la gente se la tomase en serio de nuevo. Pero no puedo esperar por los memes. ¿Ok? ¿Veis que la reacción de la gente es prácticamente la misma en todos los casos, ¿vale? Vamos a ver por aquí. Vamos a ver rápidamente lo que opina la gente. Aquí tenemos al Sonic, ¿no? De la película. Un animatrónico de Five Nights at Freddy's, básicamente. No es del juego definitivamente, pero es parecido a lo que sería el Sonic o el Super Sonic. La gente se ha tomado con coña. ¿Vale? O sea, la gente se ha tomado con coña absoluta porque es que realmente el póster no es el típico póster que dices ¡Wow! Me la quiero... Quiero ver al cine ya. Quiero ir corriendo al cine a ver la película. En absoluto. El fandom de Sonic esperando a ver si la película es buena o mala. ¿Ok? Madre mía. Es que todo esto, todos los comentarios que tiene este tuit, que son mil y pico comentarios, no los he visto todos, ¿vale? Pero la gran mayoría son memes, son coñas, son parodias. No sé realmente si esto tiene algún tipo de giro extraño. Vamos a ver lo que dice el director de la película, por cierto. No quiero dejar este vídeo sin hablar sobre lo que han dicho los directores y los productores de la película porque han hablado. Además del reveal del tráiler... Bueno, tráiler, perdón, del teaser en el que vemos a Sonic corriendo con electricidad como si fuera Flash. Además se ha visto el póster del que hablaremos a continuación y además han explicado el rediseño de Sonic, ¿vale? Este diseño más humanoide, por así llamarlo, más cringe, si puede llegar a ser más cringe porque... En fin, vamos a ver qué dicen los creadores de la película. Vale, estamos en IGN España básicamente porque es la versión traducida de IGN en inglés, es más fácil para que lo vayamos leyendo tranquilamente. Aquí tenemos el teaser, que prácticamente es lo mismo que hemos visto hasta ahora. Ahí está, velocidad. Y ahí está, coge los anillos y pum. Aquí se planta Sonic. Este es el Sonic, el erizo de la película. Como podéis ver tiene proporciones prácticamente humanas. Lo que son los pies, son tamaño humano. Las manos son como humanas. La cabeza es un poquito más ancha, lógicamente, porque es un puto erizo. Pero todo lo demás parece un señor con una cabeza de peluche, ¿no? Un cosplay de Sonic. En esta imagen no se ve muy bien porque la calidad o digamos la resolución es muy mala. Es un vídeo de Instagram básicamente. Pero en el póster en tamaño grande se ve un poquito mejor cada detalle. No se ve la cara porque está totalmente oscurecida. De hecho está conscientemente oscurecida para que no se pueda ver todavía y no se pueda criticar. Pero bueno, tenemos la forma básica. Los tres pinchos, por así decirlo. Las manos con garras o con uñas largas. Tenemos las zapatillas. Esto genera electricidad, como veréis en el póster después. Esto es el ojo, ¿vale? Lo que está al lado, encima del hocico, es el ojo, lógicamente. Las orejas. En fin, esto es todo lo que es Sonic, básicamente. Y aquí tenemos lo importante, ¿vale? Básicamente lo importante. Vamos a leer todo esto porque es que realmente me interesa muchísimo cómo explican el cambio, digamos, de aspecto de Sonic. Para empezar, el equipo de producción detrás de la película optó por una versión más realista de Sonic que la versión más de dibujos animados que hemos visto en el pasado. Los cineastas consideran Ted un análogo apropiado para la película, que intenta integrar el personaje CG en la ambientación del mundo real. Ted, por si no sabes qué película es, es una película del director de Padre de Familia, del creador de Padre de Familia, Seth MacFarlane. Una película protagonizada por Ted, que es un osito muy mal hablado. Y Mark Wahlberg, una película que la primera estaba bastante bien, era entretenida, la segunda no tanto. Pero bueno, tendréis en pantalla un póster de Ted para que veáis un poquito cómo va el asunto. Y no creo que sea el caso de que... Bueno, basándome en el póster o en la silueta de Sonic en el póster, no creo que vaya muy en la línea de Ted. Pero bueno, sigamos adelante. Lo primero que verás es que el personaje tiene pelo. Algo evidente, teniendo en cuenta lo que es. Pero supone un cambio visual muy marcado del Sonic que solemos ver. Y entre comillas, porque es una cita. Ese siempre fue la fase 1 de adaptarlo al mundo real. Y cómo sería un animal real, dice Tim Miller. Por doctor ejecutivo, al respecto de Dark Sonic, ese aspecto peludo. Sería raro y parecería que está corriendo a desnudo, como si fuera más parecido a una nutria. Para nosotros siempre ha sido peludo. Y no hemos considerado nada diferente. Es parte de lo que se le integra en el mundo real y le hace una criatura real. Vamos por partes. Tim Miller es el director de Deadpool. La primera película de Deadpool la dirigió Tim Miller. Y al mismo tiempo, Tim Miller es un animador muy importante, o lo fue, de Blur Studios. Se animó un montón de secuencias de, básicamente, superhéroes de Marvel. Hizo un par de cortos, de hecho, de ello. Fue nominado al Oscar, si no me parece la memoria, de hecho. Y es un tío que tiene mucho talento a nivel de animador. O sea, como animador es muy bueno. El, digamos, reel o la demo de Deadpool que se filtró hace unos cuantos años, antes de la película, para intentar venderla. Era suya, ¿vale? Lo hizo Tim Miller. El tema es el siguiente. Dice que en su mundo, Sonic siempre tuvo pelo. Los erizos, para empezar, no tienen pelo, tienen púas. Pero podemos acabar medio comprándole esto. El tema es el siguiente. Dice que siempre fue una prioridad que Sonic tuviera pelo. Pero, básicamente, están dándole a los furros y a la gente de Rule 34 un campo abierto para que fantasen con Sonic. Que ya de por sí era bastante raro cuando en Sonic 2006 el tío se morrea con una humana. Pero bueno, eso digamos que es incluso lo de menos. O sea, es raro de cojones ver a Sonic con pelo. Pero entiendo que tiene que ser así porque, a fin de cuentas, es un puto animal. Y tiene que tener pelo. Si fuera una serpiente, no diría que tuviera pelo. Pero capaz sería de ponerle pelo a una serpiente porque le da la gana. Total. Después están las zapatillas. Nos fijamos en cada versión diferente de las zapatillas que ha llevado y hemos intentado hacerle un homenaje a eso. A la vez hacerla actual con lo que creemos que Sonic llevaría hoy. Dijo el productor Neil Moritz a IGN. Las zapatillas son básicamente las habituales de Sonic. Son rojas y blancas. No tienen mucho misterio. Son muy pequeñitas porque el cuerpo de Sonic es antropomórfico. Es humanoide. No es un animal cartoony como es el Sonic original. O sea, Sonic de base es un dibujo animado. No es un ser humano. Es muy puto raro, ¿vale? Es muy raro. Pero bueno, las zapatillas no hay ningún tipo de pega. Yo sinceramente no le veo pega a ninguno más allá de que tienen que ser mucho más grandes. Más cartoon. Pero en fin. Y ahora llega la clave de todo esto. El mayor reto de esta actualización en el diseño de Sonic no se ve en este pequeño teaser. Sus ojos. Si se ven, se ven un poquitillo lo vais a ver después. Los cineastas intentaron ver las mejores formas de mostrar los ojos de Sonic. Aquí vienen las declaraciones importantes. No creo que se haga totalmente contenta con la decisión de los ojos. Pero este tipo de cosas piensas. Se va a ver raro si no hacemos esto. Pero todo es una conversación. Y ese es el objetivo. Que es cambiar solo lo que sea necesario y mantenerse fiel al resto. Dijo Miller. O sea, Tim Miller. No va a ser como un personaje de Pixar. Porque no creo que sea la estética correcta para que se sienta parte de nuestro mundo. Vale. Si ponemos el teaser de Detective Pikachu. Los Pokémon siguen siendo Pokémon. Pikachu no es un señor con la cara de Pikachu. Es un Pikachu de 40 centímetros. Mr. Mine no es un señor. Es Mr. Mine. Bulbasaur no es un señor disfrazado de Bulbasaur. Es un Bulbasaur. Y encaja perfectamente. Si tú ves, yo que sé, el Señor de los Anillos, Gollum. No se parece un personaje raro por no tener una forma 100% humanoide. Si nos vamos mucho más atrás, casi 30 años atrás, y vemos quién engañó a Roger Rabbit. En esa película hay un contraste clarísimo entre humanos y animales. O mejor dicho animales y dibujos animados. Pero a día de hoy sigue siendo perfectamente viable. Perfectamente factible. No hace falta realmente generar una discordancia cambiando el personaje al 100%. Sonic es Sonic. La gente quiere a Sonic por unos motivos concretos. Y creo que reimaginarlo en forma de, no sé, de cosplayer de la gran vía, no es la gran forma de hacer esto. Lógicamente estoy juzgando de forma muy, muy, muy básica, con una silueta de un póster, ¿vale? No con la película en sí, que igual luego la película es la polla. No lo creo. Pero igual luego la película es la polla, ¿vale? Igual luego la película es increíble. Pero a priori no he visto muchos comentarios positivos al respecto, ni siquiera de fans de Sonic. También está la pregunta de cómo Sonic la película mostrará la velocidad del personaje. Uno de sus elementos característicos. La postproducción llegó hace un mes. O sea, entiendo que se empezó a hacer hace un mes. Por lo que están terminando aún con los efectos especiales. Pero el director Jeff Fowler, y aquí abro paréntesis, este tío sí que estuvo nominado al Oscar por un cortometraje llamado Gosper Broke. Que es divertido, la verdad que sí. Va sobre un castor que intenta conseguir unas zanahorias o algo así. Podéis verlo en YouTube si queréis. Tendréis el póster en pantalla para que podáis buscarlo más fácil. Dice que es uno de los mayores fans de Sonic y defensor de mantenerse fiel al personaje. Y aún así sabía desde el principio cómo quería representar las habilidades súper rápidas de Sonic. De hecho, eso era parte de la presentación original del estudio. Fowler, Moritz y Miller trabajando en un vídeo de prueba de cómo veían a Sonic para enseñárselo a sus compañeros del estudio. Y mostró bocetos iniciales de cómo funcionaría la velocidad. Además, ya habían pedido a Swart que doblara a Sonic en el vídeo de prueba. E hizo un trabajo tan bueno que acabaron dándole el papel. Vale, dos cosas. Primero, Sonic generalmente tiene la voz de Michael Yale White. Y aquí básicamente va a ser otro señor. No tiene que ser algo negativo. De hecho, a España nos va a llegar una voz distinta, así que da igual. Pero me interesa sobre todo esto. Fowler, Moritz y Miller trabajaron en un vídeo de prueba. Generalmente, Miller ha hecho un montón de vídeos de prueba únicamente para intentar demostrar a estudios que podía sacar adelante proyectos. Y esos vídeos de prueba suelen ser mejores que las películas que hace después. Ojalá pudiéramos en el futuro, futuro cercano, ver ese vídeo de prueba. Ver un poquito cómo es o qué intentaron proponer. Cómo cambió de lo que intentó proponer a lo que va a ser la película finalmente. Porque eso siempre es original, ¿no? Ver un poquito el origen, la semilla y todo esto. Pero bueno, lo primero que se necesita hacer es poner límites. Si puedes hacer cualquier cosa, nada sea especial. Para mí, va de mantenerlo con los pies en la tierra y siendo realista, dijo Miller. Tuvimos cierto tiempo para plantear la velocidad, cómo se vería, cómo sería para el personaje hacerlo. Y cómo se relaciona esto con nuestro mundo. Fundando en serio error, pero esa es la animación a la hora de adivinar cómo un efecto puede verse y cómo afecta al mundo alrededor suyo. La velocidad cambia con el tiempo porque él evoluciona. Porque no puede hacer todo el principio de la película. Es encontrar el lenguaje visual y descubrir cómo va a evolucionar con el tiempo. Vale. La palabra clave es con los pies en el suelo y siendo realista. Sonic no puede ser realista. Si Sonic es realista, deja de ser Sonic. La gracia de Sonic es que el tío corre que se las tira y avanza sin dejar paso a lo que hay detrás. Deja todo atrás y ya está. Simplemente tira para adelante y punto. Si vas a intentar que el tío vaya por el suelo. Y de hecho dice aquí que no puede hacer todo el principio de la película. O sea, capaz que tengamos una película de origen en la cual Sonic es un erizo normal y corriente que vive en el bosque. Se choca con una piedra mágica y se transforma en Sonic. Un Sonic que habla, tipo las tortugas ninja. Es que no puedo pensar en esto sin reírme por dentro. No sé qué coño voy a hacer con esta película, pero sinceramente tengo bastante curiosidad. Sinceramente. Como decía uno de los tweets, si la película es buena, genial. Si la película es mala, mejor aún porque vamos a descojonarnos vivos. Pero vamos a abrir un paréntesis y para esto vamos a ir cerrando ya el vídeo. Básicamente creo que la película, en base al póster que tendréis en pantalla ahora mismo, tiene potencial para ser una obra al nivel de las mejores producciones de videojuegos, de la historia de los videojuegos. Véase House of the Dead, Pixels, Alone in the Dark, Doom... Sí, creo que tiene potencial para ser tan buena como esas. Incluso diría más, en base al póster y en base al cringe que parece dar a Sonic, que insisto, parece dar Sonic, que igual luego es la hostia de la película, toco madera por que así sea, creo que podríamos hablar de algo incluso por encima de esto. Algo incluso por encima de las que he mencionado ahora mismo. Algo que roce la excelencia con la punta de los dedos, que pase rapidísimo a su lado y las deje atrás y hablo de joyas como Catwoman y Dragon Ball Evolution. Ojalá la película sea un pepino. En base al póster... Es absurdo jugar una película por un póster, lo sé. Antes que me digáis, Kite, ¿estás jugando por un póster? Sí, todos estamos jugando por un póster porque no hemos visto nada más que esto. Pero de verdad, tengo ganas. Honestamente, tengo ganas de verla. Muchas ganas de verla. Por lo que sea y por lo que pueda pasar. Pero, eh... No tengo mucho más que decir al respecto. Nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Espero que saquen un trailer pronto porque estoy muriéndome de ganas de ver a Sonic, de verdad. Y ya estaría. Hasta el siguiente vídeo. Adiós y dejadme en los comentarios si os mola este Sonic antropomórfico random. O os gustaría más que fuera de otro estilo. Porque la verdad... No sé. No me extiendo más. Hola. Bye.